Hola chicos y chicas, los invito a que estas clases que vamos a tener por primera vez virtuales de educación física, las hagamos de la manera más agradable, más dinámica y más entretenida posible. De tu compromiso, de tu entrega y de tu capacidad, depende de que todo sea un éxito. Nuestras clases serán en el horario que siempre hemos venido trabajando, donde manejaremos unos links de tal manera que ustedes puedan realizar sus trabajos sin ninguna dificultad. ¡Haz parte!